Seguimos, antes de fin de año, seguimos con las lecturas de la obra de Miguel Oscar Menaza Jueves toca las dos mil y una noche de Miguel Oscar Menaza Hemos llegado a noche seiscientos treinta y uno El grande hombre, que podría haber sido con una buena financiación, ya no seré El otro, el que soy, por no debérselo a nadie, no vale tanto Me imagino que en estas cavilaciones cualquier hombre que no fuera yo podría dejar toda su vida Espero que esta sesión, que me está costando su trabajo, sea todo por ahora Con el asunto de las propiedades, tanto del dinero como de los pensamientos El encuentro con la posibilidad de la perversión, que significa estar todos los días metido en mis cosas Me hizo gastar ayer treinta y cinco mil pesetas, que no tenía en el bingo Yo le había dicho, no sé si ganaremos hoy, es verdad Pero fue su frase de la media tarde la que me hizo perder No la frase que me hizo ir al bingo, sino la que me hizo elegir mal la mesa Ya que el haber elegido la mesa que siempre ella elegía, hubiera ganado Yo a la tarde estaba muy bien con ella, y eso fue lo que me decidió a ir a jugar En ese estado con ella, seguramente hubiera elegido la mesa de ganar Pero antes de salir hacia el bingo, ella me dijo, no te vas a quedar conmigo esta noche Pero lo peor, lo que me produjo el desvario de no ganar, fue que la frase la dijo en el mismo tono Con que mi madre me sacaba de los juegos infantiles con los otros chicos como yo Noche seiscientos treinta y dos La verdad, la única preocupación que dan los franceses es su tendencia al escándalo A utilizar emblemáticamente lo que no sirve precisamente para eso Sino bajo la forma del escándalo Estoy hablando del amor y de cierto romanticismo recalcitrante Ejemplo clínico Por ejemplo, la hija de Lacan, días antes de la muerte del viejo En lugar de leerle mis mejores poemas para que el viejo muriera en la gloria Estuvo todo el día como una loca diciendo los gritos Y ni siquiera se detuvo frente a la sobrevida de su marido Que es un psicoanalista, más conocido como matemático, así de sobrio ¿Sabes, papá? Lo que no soporto, gritaba como una loca ¿Sabes lo que no soporto? Que los del grupo cero se acuestan con dos mujeres a la vez Y entonces no entiendo, no entiendo por qué yo ¿Qué te pasa? Le dijo, ay, circunspecto ¿Vos también te lo querés garchar amenaza? No seas caprichosa, ¿no ves que tu papá se está muriendo? Por eso lloro, por eso grito, porque ahora tú serás mi papá ¿Pero qué decís, loca de mierda? Nada, digo lo que dice todo el mundo Hasta los degenerados del grupo cero lo dicen Ahora en lugar de Lacan lo ocupará Enriquito Y Enriquito, eres tú, y soy la hija de Lacan Así que déjate de joder Noche 633 Hoy es 24 de diciembre, doctor Hoy me toca familia Así que cuando termine la sesión con usted Trataré de ir para mi casa y festejar con toda mi familia actual Eso espero Las navidades, que no sé qué mierda de rituales Pero como todo el mundo festeja Yo festejo y bien que me gasto mis pesetas en el festejo Como si supiera lo que se festeja Por ahí a todos los padres de familia les pasa lo mismo que a mí ¿Usted qué opina? Claro, nunca me contesta cuando yo lo espero Ya lo voy conociendo, vio doctor Bueno, no me conteste Las fiestas son las fiestas Y siempre las organiza una mujer Aunque las organice un hombre Lo que profundamente asemeja un hombre a una mujer Es, para los dos, la madre siempre es una mujer Y esta igualdad nunca fue tratada bien a fondo por los filósofos Lo aburro doctor Continuamos la próxima Noche 634 Intento en cinco minutos lo que no pude durante toda la tarde Escribirte un poema El circo, el verdadero circo Todavía no ha comenzado Ahí seré por fin el famoso gigante que no pudiendo nada Lo pudo todo Noche 635 Buenos Aires Nunca tuvo representación Tal vez restándole al cero lo que le falta para hacer un número Y sumándole lo que le sobra para hacerlo En tanto matriz de posibilidades Una muerte y al mismo tiempo otra muerte Ese cruzamiento no tiene representación posible fuera del lenguaje El lenguaje no es hablar Por lo menos, no es solamente hablar Un intenso melodrama se viene planteando en el campo psicoanalítico Desde hace más de 80 años sobre esta cuestión Lacan lo plantea todo lo rabiosamente que puede su estilo diciendo Sin el deseo del otro, mi cuerpo no existe Sino como lugar de ficción que dice con su presencia Que ahí debería haber habido, si hubiese sido posible, su representación Lo más propio del sujeto La trama invisible que lo sostiene Porque habla Noche 636 Poema Fui lo que se dice un buen fenicio en todo No era navegar por navegar mi oficio Mi oficio era tenderme entre los puertos Rosa perdida de perfumes rotos Color de soledad Dejaba en cada puerto Un infinito brote de locura No estoy perdido de amores, sino de tedio Ya nadie corre por los peldaños de mi mente como tú Ya nadie abre su fuente como alegría Y deseo para mí Ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos Navegar por navegar no es mi oficio Arrancar trozos de la nada y unirlos en conjuro Ese es mi oficio silencioso y tenaz Como de versos Mi oficio no se puede aprender No sabe Es ciego Noche 637 Todo desenfreno Toda libertad Será transformada en ilusión de ser de otros La muerte Como cualquier otra palabra Es sólo el pasaje de un significante A otro significante Noche 638 Difracémonos de cuálidos vendedores desapercibidos Y hasta podríamos vender algunos frutos Porque debemos saber Que nadie compra frutos a un Dios herido Así que recompongamos la cabeza de Dios Por un computador Que permite que Dios tenga en su cabeza También los acontecimientos modernos Ese sí Podría pasar por bueno Un Dios adaptado en los tiempos que corren Bondad Y todas esas cosas también Pero un Dios moderno tiene que tener velocidad Nada de desiertos Esta vez para llegar Se llega en una frase Un Dios Una especie de música electrónica Con murmullo de jazz Pradera de la nada omnipresente Eras como el mediodía siempre ajeno Donde en mi barrio Se decidían las grandes batallas Un momento donde nadie podía ser amigo de nadie Solo servía lo más necesario para todos ¡Qué tiempos! ¡Qué gloria era vivir en mi barrio Esos días que declarábamos la guerra Sin más afán que declarar la guerra! Noche 639 Querida Espero Tranquilamente Que con los años La acumulación de tensiones reprimidas Me mate Antes de eso todavía Intentaré desparramar esas tensiones por doquier He aprendido varios modos de repartir energía por el mundo Con el tiempo Alguien lo dirá claramente Y hasta los estúpidos se darán cuenta De lo que se trata Cuando te veo pasar indiferente de amor Eso también me gusta Nada es extraño a mi pensamiento, Paloma Soy el pensamiento del lenguaje Todo cabe en mí Aunque nadie lo pueda comprobar Sino en la locura Me gusta esta vida que se me viene encima Y te lo digo para que lo sepas Llegaré a lo que se llamará Mi vejez Joven Y con dinero Eso ya está Pero ahora Escribir algún verso Noche 640 Deletreo tu nombre Empecinadamente Doy vueltas tu nombre Escribo tu nombre Hago con tu nombre Una bella canción Enquistado He hecho babas a mi alrededor Y crezco Noche 641 Ella El otro día llegó tarde Y me dijo No son cruditos, doctor Son amores De cualquier manera me molesta Que la gente llegue tarde A los tratamientos médicos Se creen que sin una gran ayuda Por parte de ellos mismos Es posible la cura Están todos locos Nadie se cura Haciendo lo que se le da la gana Y no lo digo por decir Sino porque hacer lo que a uno Se le da la gana Es el mecanismo que usa la enfermedad Para instalarse como enfermedad Noche 642 No tengo miedo de no saber decir Tengo miedo de no saber escribir De no llegar sino solamente A mis contemporáneos O como más al siglo que viene Eso ya lo dijeron varios Entre ellos Sartre Debe ser algo que se dice Por compromiso Por si llegaran a existir Otros mundos Otros siglos que vengan a leernos Que sepan que fueron tenidos En cuentas en nuestra escritura Oh, mundos lejanos y desconocidos Oh, siglos venderos Os amo Noche 643 Un fin de semana Lo que se dice muerto Casi nada Solo cuatro páginas En todo el fin de semana Eso sí Con el amor me comporté valientemente Garché varias veces En varias posiciones Y en diferentes lugares de la casa Después También Bebí muchos cafés Me hice varias pajas Me fumé cien canutos Escribí dos versos Pero todo me parecía Como quieto Como muerto Tuve ganas de hablarle por teléfono Y después me dije El doctor Debe estar escribiendo Alguna tesis importante No lo voy a molestar Con mis tonterías Pero la verdad Eso a mí Antes No me pasaba ¿Antes de qué? Antes Bueno Antes de psicoanalizarme Pero No sé Pero varias veces He imaginado Sin poder hablar de ello Que no poder escribir Los fines de semana Tiene algo que ver con usted No sé si porque no lo veo Porque lo imagino Escribiendo mejor Y más que yo Y eso me parece Que no lo soporto bien Usted piensa a lo mejor Que mi pene es más grande Que el suyo Su pene no, doctor Pero su pija Noche 644 Hoy He hecho el amor Como corresponde A mi experiencia Y a mi edad Y como lo sabe Noche 645 Hoy mi comprensión Toca sus límites Tristes espectáculos veo Y nada puedo hacer Para detener Ciertas caídas Noche 646 Ella es un caso espectacular De dolor y encierro Primero estuvo enamorada De la madre E iba por el mundo Tratando de hacer bien Todo lo que la madre Había hecho mal Todo fue una locura Después se enamoró De un falo Y a partir de ese momento Iba por el mundo Haciendo las porquerías Que a él le daban asco Es decir Una mujer que vivió Y murió Y nunca dejó De limpiarle el culo A su madre También habría que hacerle Un monumento Noche 647 A mi Me llaman La lamecoños ¿Así? Sí Sí Vio Como a los hombres Cuando quedan bien Con los superiores Le llaman lameculos Bueno A mi me llaman La mecoños Porque suelo quedar bien Con todo el mundo ¿Qué le parece doctor? Muy instructivo Noche 648 Hoy pinté un pastel Que no tiene mucha fuerza O mejor dicho Casi nada de fuerza Pero como es el primero De esta nueva serie Puedo esperar que los siguientes Cobren algún valor He dado un serbón A la bestia Antes de comenzar Mis tareas cotidianas Muchos días de fiesta Ya no me gustan tanto No los aprovecho como antes Y me cansan un poco Las obligaciones Que genera el ocio Señal de que estoy Un poco más viejo Que no es malo A menos que lo niegue Al pastel que tengo Frente a mí Le falta un poco de negro Querrá decir Me pregunto Que lo negro Ni para pintar Cuando es tan necesario Para vivir De cualquier manera Siento estar haciendo Las cosas bien esta vez Espero no dejarme vencer Por mi madre Tengo que atacarla En todos los frentes Desde la pureza Hasta la lujuria En ella cualquier extremo Tiene que ver con la envidia Un hombre grande No necesita de nadie Y lo que necesita Lo compra Un hombre grande Desea Y ama Pero no necesita Y cuando necesita Lo compra Un hombre grande Recuerda a su madre Pero no vive con su madre Un hombre grande Recuerda su infancia Pero ya no gatea Creo que para la mujer Se pueden aplicar Las mismas reglas Recapacitando doctor No hay vuelta atrás El que quiere volver atrás Se transforma en una idiota Y debe ser tratado Como tal Ni cárcel Ni castigo Reeducación ¿Qué le parece doctor? Continuamos la próxima Noche 649 Las relaciones del dinero Con el tiempo Y con la escritura Deben ser pensadas En varios sentidos Con todos los instrumentos A nuestro alcance Hasta encontrar La articulación Que lo haga posible Para nosotros Es decir Para nuestra inteligencia Para nuestras fuerzas Noche 650 Enajenado tiempo De la dicha Soy Quien soy Y también Lo más puro Del otro Con mayúscula La poesía Ella sin embargo Insiste en volver A ser la reina De los mares Como cuando la infancia Era la reina De su madre Así de sencillo Lo quiere ella Le digo Que lo hemos perdido todo Que nada queda De aquellas ilusiones De donde reposaba La muerte De nuestros amores El ejemplo Siempre tiene que ser brutal Dolores del destino Abierto A las razones Del odio Y de la dicha Encuentros inolvidables A orillas de la paz Abierta en tu corazón Sangrante Taciturno Vendrás Arteramente A clavarte En mis ojos Vendrás Con la soledad Del alba Prendida en tus cabellos Ardiente Soñadora Flujo de luz Embebido en el alma Arrasurada Del recuerdo Estábamos abiertos Abiertos Y sin comida Y nadie nos amaba Lo suficiente Un relámpago Cruza Las bocacalles Me columpio Y me enredo En mis propias palabras Ella mientras tanto Hace cuentas Con los años Que le faltan Para tener más arrugas Aun que su propia madre En ese cálculo Se le va la vida Espero volver A los años juveniles Donde el dinero Y el amor Eran los gérmenes De la nada Patria Ya nada tengo En el medio Del pecho Nada de banderas Nada de dioses Esa Es mi única verdad Del resto Tengo todo Hasta bastardas Ilusiones de poder Algún día Mejorar mi vida Soy como un empleado De comercio Pero con la inteligencia De no tener Ni banderas Ni dioses A los cuales adorar O por quienes morir Noche 651 Abrir el campo de la muerte Eso ha de ser lo necesario Cuando en definitiva Morir Es lo que nos pasa a todos Debe ser un gran negocio Me digo Abrir algo Que tenga que ver Con la muerte Enterrados Desenterrados Y ocultos Parsimoniosamente A nuestra propia Nada de ser Envueltos En el hazme reír Dejando de correr Encontrar Dejando De correr Encontrarme De golpe Con la vida De mí mismo Aunque sea de otro En otro El ser Me digo El ser Es un poco de comida Y estaremos Y estaremos Todos mejor Preparados Para el siglo Que viene Estemos atentos Al suceso Del siglo Un hombre Un simple hombre Nacido de padre Y de madre Humanos Es capaz Es capaz De lo indecible Espero Esta vez Darme Y la violencia De ser Cada día Más Más grande Más poderoso Abandonamos Todo eso Para hacer Esta cosa Sencilla Y futura Alguien lo dirá Alguna vez Lo que más Se modificó En el siglo XX Fue la vida De amenaza El resto Fue Tecnología Alguien lo dirá Alguien lo dirá Arrebato de piel Curtido Por los años Noche 652 Querida Lamento Comunicarte Como dicen Mis verbos Han pasado Los años Y un hombre De 46 años No puede Andar En calzoncillos Por la gran Vía Madreleña Sin tener Alguna teoría Que fondamente Su andar Y yo Querida Me doy cuenta No tengo Ninguna teoría Que me permita Andar En pelotas A los 46 años Es decir Que estoy En el punto Donde se comprende Y se toma Más o menos Bien El hecho De tener Que cambiar De vida Radicalmente Un cambio Radical De mi personalidad Algo con el dinero Algo con el sexo Aprenderé A cuidar Mi trabajo Y mi sexo Comenzaré Por quitarme De la vidriera De las ofertas De los saldos Por un tiempo Basta Basta de enjambres De sueños Y un poco más De enjambre De negocios Y de trabajo Contratos Tiempo Dinero Vida plena Que bien llevados Alcanzarán El mundo Y este mes Habrá comida Hasta para los gatos Los encuentros Con los viejos amigos Y no quiero Con esto Rendirle culto A la amistad Siempre producen En mí Efectos Inconcebibles Noche 654 Noche 654 Ella me desprecia Y me ama Al mismo tiempo Y no lo puede entender Y entonces me dice Si hubiese sido yo Una mujer fuerte Si Si hubiese sido usted Una mujer fuerte Lo hubiese comprado Todo para mí Noche 655 Estoy en un borde inexplicable Supero la tortura diaria Pensando que para mi padre Fue más duro que para mí Y eso me da fuerzas ¡Qué bestia! Noche 656 Basta de mierda Y soledad Basta 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 Bueno, pero ¿Qué le pasa hoy, Romualdo? Basta de soledad Deseo conocer a una mujer Continuamos la próxima Noche 657 Él hoy me lo dijo Con una claridad Que casi me mata Crecer Es quitarle a Dios Algo que sólo a él Corresponde Estoy embelesado De mis triunfos Y eso me tiene paralizado Noche 658 Noté en su forma de llorar Que no pedía nada Pensé que en su llanto Sólo expresaba Las ganas de llorar Usted es un sádico Me dijo Cuando terminó de llorar Le gusta verme llorar Hoy Ella intentó Chupármela hasta el final No la dejé La di vuelta Con una violencia medida Y garchamos a la piculina Cuando acabamos Ella me dijo Amor Amor A mí me temblaban las piernas Pero igual alcancé a mirarlas Laciadamente Y besé sus labios Noche 659 Hoy Sí que vengo contento Doctor Después de muchas vueltas Conseguí garcharme A la patrona Por el culo Estoy curado De todos los dolores Que tenía Hasta me siento Más joven Le hizo bien El aumento De honorarios Noche 660 Grupos de escritura La escuela de psicoanálisis Grupo 0 Tiene el agrado De informar A sus miembros fundadores Alumnos Y asociados simples La apertura De los grupos de escritura A partir de la primera semana De noviembre De 1983 Cada grupo Deberá cumplir Tres ciclos Cuya duración Tendrá que ver Con los niveles Alcanzados Por los integrantes De cada grupo El primer ciclo Se denominará Tiempo de lectura Y se leerán Fundamentalmente Textos de psicoanálisis Y textos poéticos Sin dejar de lado La novela El teatro El ensayo La prosa periodística El cuento El material a trabajar En este ciclo Será en todos los casos Material ya publicado A menos que el proceso De alguno de los grupos En particular Lo requiera de otra manera El segundo ciclo Se denominará Tiempo de escritura Y análisis Y el material a procesar Serán los escritos De los propios integrantes De cada grupo Las lecturas Del primer ciclo Serán el instrumento De lectura De los productos grupales El tercer ciclo Se denominará Tiempo de realización Social de la escritura Comienza con la selección Del material Su lectura Y si el grupo Lo cree así Su transformación Y termina con la publicación De una revista O un libro grupal Noche 661 Esta vez Te ganaré Desde el principio Desde el principio No te amaré Será delicioso Verte revolcar Pidiendo un poco Pidiendo un poco de madre Y yo te diré El tiempo solo es nuestro Nuestra madre También ha muerto Desencajado Abierto los sencillos roces De la tarde Te espero Sé que tu Dios Tiene forma de familia Y en estas épocas Él te devuelve De una manera indestructible A tus padres A tu familia primitiva Única existente Posible para ti No es que ahora Sepan sonar Los tambores De la eficiencia Soledades abiertas Sencillamente abiertas A las dunas Abiertas como tus piernas Abiertas aquellas tardes Cuando te follabas a Dios Y nadie podía decir Que eso estaba mal Noche 662 Nada encuentro en mí Sino aquella soledad Tus ojos De lagarto Empequeñecidos por el odio Volver a ser solo Largas caminatas De soledad Por el recorrido Donde la muerte Siempre es para los otros Oh Oh Bienaventurada Serás espejismo ardiente Y todo el resto La ilusión De no ser Noche 663 Algo un tango Para perforarme el cerebro A la mañana Bien temprano Que no quepan dudas Yo vivo con el cerebro Perforado Desde la mañana Todo estará Como las voces Radiantes Del sol perfumado De aquellos veinte años Que nunca volverán Espero que lo puedas entender Nada es tan cruel Como tu tiempo Espero que cambies Con los años De parecer Vivir doscientos años No es cosa De timoratos Pero tampoco Es cosa De valientes Vivir doscientos años Tiene que ver Con poder pronunciar Lo que en ninguna edad Hasta ahora Se pronunció Esa es la manera De vivir más años Que los vividos Hasta aquí Si algo tendremos Para decir A los doscientos años Viviríamos doscientos años Eso es todo No se trata No se trata de sobrevivir Se trata de sumergirse En la máquina De la creación Para siempre Hasta que otros Decidan Que no va más Una verdadera desgracia Quedarnos sin nada Para decir Eso es la muerte No sólo para nosotros Todos los hombres Mueren Cuando ya no son Capaces de más El resto Vive como puede Pero no muere Noche seiscientos sesenta y cuatro Todo está hecho Ya verás Al cornoque sublime Y destartanado Eso Quiero decirte De una buena vez A partir de ahora Haré Lo que me dicte Mi conocimiento De las cosas Basta De imaginierías Estoy argumentando En favor De la libertad De expresión Así que nada De nazismo Ya es suficiente Mi madre El resto Tiene que ser En plena libertad Hasta la escritura Tiene sus propios derechos ¿Serán acaso Las violentas Noches de Alcatraz Las que me llevan A desear este encierro? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Noche seiscientos sesenta y cinco Doctor Yo soy el ejemplo De una vida Desgraciada Y su dama Ella solo desea Y yo trabajando De a poco Voy consiguiendo Lo que ella desea Y esa es la colaboración Que ella presta A los procesos sociales Desean El bien De todos Noche seiscientos sesenta y seis Todo es ilusión De quedarse En las horas Que no han podido ser Todo es lo que se olvida En todo hay para ella Una situación insuperable Un ser de ella Negado Algo disociado del yo Que no solo le pertenece Sino que la domina Ella no tendrá Otro deseo Que entregarse Su voz Su perfil Dejarán de lado Su propia mirada Para ser la mirada De Dios ¿Para quién Si no Tonto sacrificio? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Noche seiscientos sesenta y siete Brutal desesperanza La desesperanza De la vida Tengo ganas De poder escribir Cómo verdaderamente Será nuestra vida Y ya he fanfarroneado Bastante Espero entonces Poder decir Una verdad mínima Es decir Un hábito de esperanza También para mí Escribir sin conciencia De estar haciéndolo Eso es lo que mejor escribe Noche seiscientos sesenta y ocho No es sobre la razón De escribir Que llegaré a escribir Algún poema Sino sobre la blanda Estupidez De no darse cuenta La impotencia De una vida Para que una vida Sea importante Vertiente iluminada De paz y tontería Embrujo de la niebla Noche de día Escondido para siempre Entre tus cejas abiertas A la soledad De mirar Salmos desesperados Para la pequeña Diosa sin habla Noche Seiscientos sesenta y nueve Benjamines del odio Os digo Toda esperanza Volverá junto Con una escritura Que diga la verdad Sin importarle La comida de nadie Ella no me ama Cuando voy detrás de ella Ella cuando más me ama Es cuando más ocupado En mí estoy Y más me ama aún Cuando estoy En otros Noche seiscientos setenta Algunas cosas Escuche decir Hay un hombre Que sufre Y otro que no sufre Hay alguien Que vive de alguien Hay alguien Que vive para alguien La tierra es redonda Pero no del todo Los círculos son perfectos Pero no siempre Una escritura fuerte Una escritura fuerte Mi libertad también Tiene los límites De mi cárcel Mi casa Mi consulta Mis propios medios De difusión Noche seiscientos setenta y uno Tengo que poder tranquilizarme Tengo que poder aceptar Ser más grande Que mi padre Su absolutización Sobre mí Es a causa De su muerte Y no porque Él haya alcanzado Algún valor Durante su vida Noche seiscientos setenta y dos Toda semblanza Del sujeto psíquico Puede llegar A reemplazar Por una semblanza social No correspondiente A sus requerimientos infantiles Con lo cual El sujeto Se ve obligado A cambiar De personalidad Y no precisamente Por haber elaborado algo Sino por obligación social Compromisos Hijos Etcétera Noche seiscientos Setenta y tres La burguesía Tiene sus encantos Pero de ello Siempre nos han hablado Los intelectuales Nadie ha visto nunca Ni a un burgués Ni a un obrero Hablar de los encantos De la burguesía Sus encantos Tienen que ver Con su capacidad De producir Ilusiones Si pagas tus impuestos Te sientes normal Si aceptas Todas las reglas sociales Te puedes llegar A sentir El rey del mundo El dueño De todas las cloacas Amar a Dios En medio exacto De la burguesía A veces es Ser Dios Así cualquiera Puede amar a Dios Dios Nunca genera En el burgués La rabia De no poder serlo Más bien El que está desplazado Y pide su lugar Es Dios No porque Como dicen Algunos filósofos Dios está muerto Sino simplemente Porque la sociedad Actual Lo ha privatizado Es decir Privando a la mayoría De las personas De eso Eso Dios Es solo De algunos El resto Según estas concepciones Tiene que pagar Para que todo Siga Exactamente igual Noche 674 Impresionado Por la cantidad De tiempo Que se pierde Por querer morir Todos los días De diferente manera Se ganaría tiempo Y dinero Es decir Años de vida Si me decido A morir siempre De la misma manera Lindo es morir De una manera personal Una manera de morir Elaborada Durante 200 años Como durante 200 años He muerto Todos los días De la misma manera Sé ahora Lo que está pasando Sé ahora Lo que me está pasando Noche 675 Devolveré Concepto Por concepto Golpe Por golpe Letra Por letra Ambigüedad Por ambigüedad Y porque seré Bello y enorme Venganza Por venganza Noche 676 Daré por terminado Mi calvario Un hombre hecho Para ser usado Por mil hembras hambrientas Un pensador Para ser pensado Por mil lenguas Desesperadas De transformación Y me temo Me temo a mí mismo Por todo esto Tengo miedo De mi soberbia De mis escándalos Interiores De mi mirada Campesina Noche Noche 677 Estoy como destrozado Mucho tuvo que ceder Mucho debo Mucho me querrán hacer sufrir Tendré que hacerles Un corte de mangas Noche 678 Canto americano Canto americano No te dejaré ser Más allá de mí Serás en mi cuerpo En mi alegría En el saberme tuyo Para siempre Canto americano Canto americano Encuentro en algún tejado De la luz La impiedad De saberme Totalmente del mundo Cuando vuelva a ser Los sonidos Siempre etéreos Del viento Tu velta forma Encubierta de luz Me mostrará En el funeral De las horas La triste alegría De no haber muerto Sino en otros Porque tenemos miedo De andar a tientas Si por delicadeza Perdí mi vida Quiero ganar la tuya Yo te doy Dame la mano Y vamos ya Noche 679 Ella oscilaba Entre la intimidación Y la súplica Algunos días me decía ¿Qué pasa? Que no hay dinero Otro día me decía ¿Dónde iremos a parar Mi amor Con tan poco dinero? Noche 680 Atrás Perdedores Viene el ganador Este siglo Conocerá los halagos Del triunfador Del verdadero triunfador Uno que se llevará La muerte a la boca Y la morderá A traición Cada mañana Noche 681 El que pide más De lo que puede recibir Generalmente muere O por lo menos Enloquece Entre las brujas Arpías Comadronas Esbeltas Coronadas Empedernidas Buscando el hombre Aterrado De sí mismo Como si fuera El hombre oculto De las naves Abiertas A la sin razón De los sentidos Abiertos A los abiertos Destinos De una patria Inexistente Una madre vieja Y un canario Muerto El siglo pasado Noche 682 Alcanzaremos Sin vueltas El ritmo De la vida Nadie dudará Del escalofrío Que reñará Sobre nosotros Con tantos cambios De humor De sentimientos Sublime manantial Del horror Asesinando La ternura El hombre No puede morir Definitivamente Noche 683 Trataré de poder Escribir lo más Sereramente posible ¿A dónde iré Mi amor? Poesía Con tantos enemigos Serpiente Momificante Del olvido Tajo de miel Avanzo Sin ver dolor Espejos Deformes Deformantes Noche 684 Cualquier cosa Que haga Ella se siente Abandonada Los borrachos Y los niños No mienten nunca Doctor Se lo digo yo La histeria No se cura Con la pija Noche 685 Ella me ama Ella me ama Y eso quiere decir Que tendré que trabajar Todo el tiempo Que ella continúe En esa tesitura De amarme El hombre No puede más Me dice Arrojándose a mis brazos Pero contigo Es distinto Sí Hablar Acentuar las palabras Siempre puedo Noche 686 No me puedo pasar La vida así Aunque sé Que esto Recién empieza Me pasan Me pasan las mismas cosas Que me pasaban Con mis psicoanalistas Anteriores Que delirio Lo que estoy haciendo Por el psicoanálisis Todos los días Leo algún libro De poesía Pero como no entiendo nada Aprovecho para sentir Estuve leyendo A Of Horderlin Y El War Me gustó más Horderlin Y además me di cuenta Que a mi marido No le gusta Cuando quiero hablar De filosofía Leer por primera vez Siempre me entusiasma Más Que leer por segunda vez ¿Usted confía En su intuición En su cuerpo de vista? Ella sonríe Se limpia los mocos Y dice A los hombres Noche 687 Soy el mamut sangrante El último prisionero Y se lo digo Ella comienza a reflexionar Siempre después de muerta Y esto claramente Es muy hermoso Pero su pensamiento Pierde efectividad La mayoría de las veces Deja de ser pensamiento Para transformarse En conciencia moral Noche 688 Noche 688 Pueden mirar Pero nosotros sabemos Pero nosotros sabemos Que si se tratara De un fuego Sería incendio De las pasiones No las incendiadas pasiones Sino las incendiadas pasiones Quemadas Por el fuego Del símbolo De la poesía Un siglo de vida Triturado En ese simple verso Cae vencido Noche 689 Estoy preocupado por varias cosas a la vez Cada instante se me aparece propicio para por lo menos tres procesos diferentes Cuando me siento a escribir, tres son las obras que quisiera escribir Cuando estoy con una mujer, tres son las mujeres con las que quiero estar Noche 690 Encuentro siempre placer en esperar a las personas sentado en un sillón escribiendo Tanto que cuando abandono a una mujer es para venir a sentarme al sillón y escribir unas líneas Y cuando ella se pone muy celosa, nunca es porque estoy con otra mujer, situación que por otro lado ella desea Sino que ella se vuelve loca cada vez que la escritura me traga Noche 691 Solo se puede amordazar a los muertos Con la palabra todavía no saben qué hacer No hay fuerza que termine con la libertad de palabra Depende de la palabra porque la libertad de palabra depende de la palabra, no del que la pronuncia La libertad por la cual el hombre en general lucha toda su vida Es simplemente un desatino frente a la libertad que lo somete Es decir, cualquier palabra puede ser unida a cualquier palabra Y eso es una ley La ley vendría a decir que el que habla, por hablar, adquiere la libertad de lo que habla Si un hombre mata todos los universos Y queda solo, él mismo al hablar quedará en libertad Y todo recomenzará nuevamente Cualquier tirano lo sabe Noche 692 Yo me alejo cuando la gente más interesada está en mí Al día siguiente de haber estado en una situación muy placentera Me pongo irascible, distante Como una atracción y un miedo a la muerte Como un salismo Me pregunto a quién le echaré la culpa de haberme hecho gozar Ayer cuando veía los paisajes de Argentina por televisión El sol, la luz ¿Y qué? Mi infancia fue aburrida ¿Y qué? Los momentos de placer fueron los juegos sexuales Ahí sí se veía Viera, doctor ¿Y qué sé yo? Ella no me toleró nada Todo lo que significaba un esfuerzo de su atención sobre mí Era reprimido Siempre que tuve que crecer Lo hice con la mirada de mi madre Diciéndome que la traicionaba Y claro, todavía tengo esa culpa A veces cuando mi hija se pone triste Recuerdo mi infancia Mi madre era muy agresiva con los supositorios Y sentía cierto placer cuando me tapaba la nariz Para que tomara los remedios A veces me hago apretar el pescuezo por algún hombre desesperado Hasta quedarme sin respiración Para recordar esas escenas Seguimos el jueves que viene Claro que sí A las once de la noche El jueves Con las dos mil y una noche Tenemos para más Un libro de Miguel Oscar Menaza Que ustedes pueden compartir En esta lectura que estamos realizando Gracias por vuestros comentarios Y gracias por compartir en vuestras redes sociales Seguimos aquí Y recibiremos próximamente un nuevo año Así que les felicitamos Felices fiestas Y vamos acercándonos a ese 2022 Que todos deseamos recibir Un saludo fuerte Y gracias a todos y todas Un abrazo Chao, chao Adiós También Adiós Adiós Gracias.